Recuerden que acá en Asados, el Paísita Fonda, tenemos la misma comida del Putró, en horarios distintos. Como no lo podemos atender a ya en horas de la tarde, los podemos atender aquí para que degusten una de las mejores hamburguesas de Miami. Sí, señores, con pancito fresco, con bacon, con queso de calidad. Esa delicia, ese queso. En Asados, el Paísita Putró, manejamos las mejores salsas, con los mejores ingredientes, con la sazón de la casa, la salsita rosada, la de perejil, la de ajo y la piña. Empezamos a armar nuestra hamburguesita. Rosadita. Lechuguita. Perejil. Ajo. Tomate. La carnita. Sí, señores. La salsa de piña, la más gustosa. Sispoteiro o papita ripiada. Más piñita para darle más dulcecito. El queso del bacon derretido. Y el pan. Y en la papita, salsita rosada. Y en la papita, salsita rosada. Y la peña. Y la peña, y la peña.